Por unos pueretos arriba de montaña muy oscura caminaba el caballero, lastimado de tristuro, lastimado de tristuro. El caballo deja muerto y él a pie por su ventura, andando de sierra en sierra, de camino no se cura, de camino no se cura. Huyendo de las florestas, huyendo de la frescura, métese de mata en mata por la mayor espesura, por la mayor espesura, por la mayor espesura. En sus lágrimas bañada el quemar mortal su figura, su beber y su comer, es de lloro y amarregura, es de lloro y amarregura, es de lloro y amarregura. Es de lloro y amarregura, es de lloro y amarregura, es de lloro y amarregura. Gracias. 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 Gracias.